El público lo aclama, vienen a abrazar los varios jugadores de fútbol 22 puntos, cuarto en la clasificación para un Real Madrid que sufrió en el último partido por no tener un conductor, le faltó Zidane pero aquí está Zidane y aquí está el relato de Alexander Gracias Graciano, comienza el partido de la izquierda de Madrid hay 5 grados de temperatura, mucho frío en la capital española la humedad baja, 56%, ya saca Ronaldo, se va, se va, se va Raúl Ronaldo, Ronaldo, y goooooool ¡Golazo! Beltín Polar, acaba de marcar Ronaldo el gol más rápido de la temporada y nada menos frente al Atlético de Madrid Graciano ¿Cómo comienza esto? Con un gol de Camerino anotado por Ronaldo que inteligentemente se llevó la pelota, dirigió hasta el portero, el Monoburgo es increíble, se paró Queiroz, qué alegre está que no, disfruten del gol Fíjate que Raúl queda en posición adelantada pero la inteligencia de Raúl se queda parado cuando él se da cuenta que quedan fuera de juego, vean Miren, qué bien Raúl, con este, estaba en Ousay, recuerden, pero no en Ousay pasivo y así comienza el partido, qué rapidez, toque de Raúl para Ronaldo Zidane, Roberto Carlos, para Ronaldo, la finta es perfecta, el turner que le hace al Cholo es impresionante y tiene la repetición del gol Eso es para que ustedes cronometren a qué segundo fue el gol Es increíble los pocos pases que dan y cómo define Ronaldo De nuevo el gol, fue a los 16 segundos del primer tiempo En una entrevista que le hicieron a Ronaldo antes del encuentro vean ahí la reacción de Corentino Pérez dijo que es en tiempos que lleva especial cuando juega a los derbis Eso lo dijo Ronaldo antes Saque lateral, ahí lo tienen, el protagonista Se va Zidane, se va, se va, se va Qué bien la aguanta, la pide Ronaldo, se la entrega Ronaldo Ronaldo para Raúl Está rápido el partido Y le va la pelota para Becan Este envía para Ronaldo Recuerden mis amigos, mañana estaremos con el Zaragoza Athletic de Bilbao Todavía no hemos visto el duelo entre Sergi y su ex compañero Figo Mientras aquí vemos el gol a los 16 segundos de la primera parte Marcado por el líder goleador Y vean la reacción del niño Fernando Torres Luego del gol El Atlético de Madrid Malo el pase, recuperó nuevamente el Real Madrid Intenta controlar Ronaldo no puede A Isaac lateral para él Real Madrid a cero Está calentando el ambiente para el próximo sábado Pero todavía queda mucho partido Está frente a un gran club como es el Atlético de Madrid Qué bien Ronaldo Finalmente no pudo con el Cholo Que se ha multiplicado y lo ha hecho hasta ahora Perfecto Para corregir la falla que no pudo controlar a Ronaldo Y hubo mano el Cholo Todo el mundo viendo el derro El equipo de los Osuna Pero no es el mismo Roberto Carlos De, por ejemplo, un mes atrás Ese 5 de Madrid En este inicio de temporada Los griegos están Si no que se lo pregunten a Beca Cineón es un... De estado hospitalizado, por cierto Hoy es el primer partido que existe Disfrutando del mejor servicio Y con las mejores tarifas Raúl Raúl Y gol ¡Golazo! El Real Madrid, amigos No hay duda, Ronaldo Es diferente al que jugó contra los Osuna Y si no, escuchamos a los Ultras Hay falta ahora Sobre Ronaldo Tiro libre para el Real Madrid Recuerden que el partido anterior Que se jugó con el Vicente Calderón El pasado año El Real Madrid derrotó al Real El Atlético de Madrid Cuatro goles a cero Pero este Atlético de Madrid Bien La falta de Simeone Largo para Fernando Torres Tiene que salir bien Casillas Ronaldo Se la llevó bien Ronaldo Corre el Cholo Corre Ronaldo Ronaldo Simeone Tiene que jugar y tocar Por su sexto aniversario Y por supuesto queremos agradecer A todos los clientes Y a todas las personas Aquí La pierde el X Arroba Bafigo No hay falta Ahora Raúl Ronaldo 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 Se la hizo Se la hizo a los tres A los cuatro Que suerte tuvo Ahora Beckham Beckham dispara nuevamente Raúl se le da en la mano Pero tiene muy pegada al cuerpo Creo que Lo que pasa es que el árbitro Como el partido está tan dinámico Es bueno en la acción Gente Aunque sigue siendo el dueño Del Atlético de Madrid Yo veo un poquitín cansado A Ronaldo Yo creo que le caería bien Una fría A partir de las tres y treinta De la tarde Barcelona-Real Madrid El clásico de clásicos Ataca el conjunto merengue El dominio por parte del Madrid Que gana 2-0 Maneja la pelota a Ronaldo Pega Rapidísimo para Raúl Corre Raúl Delante va Ronaldo Balón viene para Ronaldo La quiere bajar Ronaldo Ay la quería bajar con la mano Que tramposo Ahora Sergi 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 Tiene que aguantarla Sergi Se la va a regalar Cuidado La perdió ella Y saca lateral Y el público Vean al público Se pone nervioso Con ese público De su caridad De su técnica Cuando juega el balón Viene Ronaldo Busca la pared con Roberto Llegó Roberto Llegó Roberto 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 Con Ronaldo Indirecto Aplauden el público El San Martín Ahí está Zidane Enviando la banda Para Ronaldo Que se va Que se va Que se va Ya está en el área Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Se la robaron Se la robaron A Ronaldo Ese es La ventaja Que tiene un Madrid Cuando juega con Zidane Cuando juega con Figo Son dos buenos conductores Le da tranquilidad A un jugador Cuando le roban la pelota A Ronaldo Pero vean Primero le sale el X Y luego tiene que venir Simeón Futbolistas del mundo Pero el quinto No de esta generación El quinto De las últimas generaciones Junto a Pelé Y Estefano Estaba adelantado Raúl Elguera Raúl Ronaldo 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 Al palo El disparo de Raúl Y al palo otra vez Y los otros Vean la cara de Ronaldo La cara se ríe Es que se tiene que reír Vean la repetición Vean Le quedó en bandeja de plata Se le fue a Simeón Y luego se le va al X Y luego la pelota A ver Roto la pierna Graciano Ahí está la repetición Del doble palo Vean Ronaldo Raúl Mira Lo ensayan Intentan hacerlo Que uno dispare Que le de al palo Y que el otro le de al palo Y otra vez al palo Y no lo hacen nunca Aquí está el de Ronaldo Y vean como se le fue Primero de Simeone Un puesto de Raúl Y vean lo que sucede Y lo que Ahora Mustampa En el Real Madrid Michel Salgado Tiene tarjeta En los próximos partidos Tiene un buen equipo Pero si le siguen sacando tarjeta Imagínense Ya se saca el córner No hay Se acabó Quedó el balón Para Raúl Estabilitado Raúl Para el mono Ahí se mete Ronaldo Ronaldo Está entre dos jugadores Del Atlético de Madrid Tiene que retrasar la pelota Para Roberto Que tira el centro Esperaba Raúl La pelota Figo Envía para Ronaldo Corre Ronaldo Cortó muy bien Lecky Sin embargo el balón Quedó para Raúl 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 El disparo Ahí se va 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 Ronaldo Cae Ronaldo No pitaron No pitaron la falta Madrid Becan 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 Figo Figo Ronaldo Que bien Ronaldo Ronaldo No te gusta La creada Por Gilles Recuerden mis amigos Delante tiene a Guti También a Ronaldo Verón viene para Ronaldo Se prepara Rory Le puede pegar Quería recortar Antes de hacerlo Ya hay córner Hay tiro de esquina De la nueva Gilles Prestobarba Excel La mejor Prestobarba Creada por Gilles Vean la repetición Bien Y después del cobro Del tiro de esquina Vamos a empezar A sacar cuenta Ya que tenemos Varios resultados De esta jornada Número Se ha comportado A la altura Hoy la defensa De Real Madrid Ahí está Ronaldo Se la robó Pero con falta No, no hubo falta No la vi ¿Cuántos goles ha marcado De por vida Ronaldo Con el Real Madrid? Esa es la pregunta Del día Y de año La respuesta Se va Rony Se va Ronaldo Yo no creo Que se vaya disgustado Ronaldo Hice un gol Extraordinario Escuchen los aplausos A los 16 segundos Del partido Aquí está el gol Y lo celebró Con Portillo Y precisamente Portillo Es el que entra Que se haga Revisória Lo� Lo� Lo 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 ¡Gracias!